No obstante las complicaciones financieras del ayuntamiento guadalupense, según Roberto Lueva Norris, presidente municipal, las prestaciones laborales de fin de año de los trabajadores del ayuntamiento serán pagadas en tiempo y forma. Bueno, tenemos complicaciones, pedimos un adelanto a participaciones, los recortes han sido muy difíciles para el ayuntamiento, para todos los municipios del estado, para el propio estado, ha sido una situación compleja, pero bueno, creo que lo que se está pidiendo es manejable sin ningún problema. Son 20 millones de pesos lo que estamos pidiendo en el adelanto, que nos permite manejar sin ningún problema el próximo año. De aguinaldos. Sí, todo se entregará perfectamente, todo está bajo control para entregarse en tiempo y forma cada uno de estos recursos. Con imágenes de Alejandro González para México Explorer, Josefina Casas.